muy buenas a todos qué tal estamos hoy aquí en un nuevo vídeo en el cual quiero hablaros sobre un tema más que interesante qué entradita que tenía yo en los vídeos que realizaba hace hace un tiempo en youtube muy buenas a todos qué tal estamos hoy aquí un nuevo vídeo qué nostalgia me entra a la hora de de decir esas palabras pero más allá de esa entradita quiero hablaros sobre un tema que es más que interesante la verdad y es sobre playstation 5 pro a escasas horas de que va a haber un state of play por parte de playstation quiero hablaros sobre esta videoconsola sobre esta nueva actualización y cuál es mi punto de vista más allá del precio que tiene este sistema que ya hablaremos de ello un poquito más adelante lo primero que quiero deciros a todos vosotros es que este sistema como tal el que tenemos actualmente no la playstation 5 pro es la videoconsola menos exprimida que he visto yo en mi vida o sea es la videoconsola con más potencia que existe en cuanto a generación todo el mundo se quejó en su momento de la capacidad técnica que tenía una playstation 4 o una xbox one en su momento no que salieron desfasadas en su momento no tecnológicamente hablando y cuando de verdad tanto microsoft como sony invierten en su sistema y apuestan por tener una capacidad técnica muy superior a la anterior generación lo único que obtenemos es videojuegos reescalados a 4k y 60 fotogramas por segundo pero con una calidad gráfica muy similar a la anterior generación que sí que se ve más nítido que sí que fluye un poquito mejor pero lo que es el apartado visual lo que es la resolución de las texturas la iluminación como se trata en el escenario es exactamente lo mismo lo único que hemos obtenido es un poquito más de nitidez en la imagen un poquito más de fotogramas pero realmente es la vídeo consola menos exprimida de la historia la vídeo consola con menos exclusivos de la historia porque yo hasta día de hoy realmente videojuegos exclusivos de la plataforma de playstation he comprado cuatro o cinco exclusivos todo lo demás son videojuegos que han salido en en la anterior generación y en la actual generación pero que visualmente no me resultan impactantes de ninguna de las maneras me podéis poner forbidden west me podéis poner spiderman spiderman realmente qué diferencia hay con la versión de playstation 4 cuando salió que se ve un poquito mejor pero un poquito no hay una diferencia abismal entre la tecnología que utilizaban a la hora de desarrollar o el motor gráfico que utilizaban en spiderman con spiderman nuevo de playstation 5 realmente no veo una evolución técnica impresionante que yo me quede con la boca abierta como hubo en generaciones anteriores como playstation 2 a playstation 3 de playstation 3 a playstation 4 porque recordar se lanzó red de redemption en playstation 3 y red de redemption 2 en playstation 4 y recordar el cambio abismal técnicamente hablando si ya playstation 3 fue potente playstation 4 lograron barbaridades técnicas que a día de hoy pues yo no veo ese avance tecnológico que hubo y creo que es la peor generación creo que es una generación intermitente para la próxima generación y esto es debido a un factor clave que creo que se podrían haber esperado más tiempo con la generación pasada independientemente de que estuviese totalmente desfasada y es los tiempos de desarrollo que existen hoy en día en cuanto el desarrollo de videojuegos que son muchísimo más exigentes que requieren muchísimo más tiempo de pulido que requieren más tiempo de desarrollo y que si queremos una verdadera diferencia entre una generación y otra tenemos que esperar a que esos títulos lleguen al mercado pero claro llevamos cuatro años de generación que quedarán dos o tres años como mucho hasta la próxima generación y no tenemos ningún videojuego que realmente nos resulta impactantes en cuanto evolución técnica entonces si playstation 5 la actual no está de ninguna de las maneras exprimida ni a un 30 por ciento de su capacidad para qué mierda queremos una playstation 5 pro para tener un 4k con inteligencia artificial rescalando la imagen para tener una mayor tasa de frames si realmente todos los títulos que vayan a salir no van a hacer que la playstation 5 pro exprima su hardware para ver la potencia real de esa videoconsola entonces no sé qué es lo que quiere hacer sony en este sentido de sacar un hardware más potente si el hardware actual no ha sido exprimido ni una pizca si los mayores portentos técnicos que tenemos hoy en día siguen siendo de generaciones anteriores como de las sofás parte 2 o como red de redemption 2 para qué queremos esto mucha gente dirá no es que claro llegarán videojuegos que necesiten mucha más potencia cual gran tef auto por gran tef auto creéis que se necesita una nueva generación de verdad pensáis que la playstation 5 si no hemos visto su verdadero potencial necesitamos una actualización para que corra realmente bien ese videojuego aún no hemos visto lo que naughty dogs trae entre manos y esa es otra cosa cancelan videojuegos como el multijugador de las sofás parte 2 que me lo estoy volviendo a pasar actualmente estoy jugando lo ya ha llegado con estoy con avi ya de mayor y jugando con ella las primeras horas llevo unas 17 horas de juego de nuevo y qué es lo que realmente nos va a aportar esta nueva videoconsola esta nueva actualización sobre playstation 5 absolutamente nada porque no obtenemos nada actualmente que me vas a ofrecer con playstation 5 nada y aquí me viene la pregunta o sea me estás diciendo que necesitamos una nueva consola para tener una mayor calidad gráfica la cual no obtenemos en la actual generación en lo que obtenemos hoy en día y me pones el sistema más caro de la historia en cuanto vídeo consola se refiere que ya fue playstation en su momento el sistema más caro de la historia cuando lanzó playstation 3 que no sé si lo recordáis pero fue un sistema que en su momento podría llegar a tener sentido el precio que tuvo que eran 600 euros al cambio porque traía un lector blu-ray que era totalmente nuevo dentro de la industria un lector blu-ray traía gráficos totalmente novedosos y por supuesto tenía un hardware dedicado y creado exclusivamente para ese sistema recordar que los sistemas actuales están basados en la arquitectura de un pc simplemente que optimizado para su hardware los videojuegos pero lo que es el hardware en sí está pensado como si fuese un pc entonces si tú me vas a producir un sistema a gran escala resultará ser que todos los componentes que tengas serán mucho más baratos y aún así no justifica el precio que tiene ese nuevo sistema primero no justifica el precio porque no habrá nada que realmente visualmente tú te des cuenta de que hay un cambio significativo con la actual generación y sin embargo lo piensas vender a un precio superior sin obtener nada a cambio realmente y sin lector que te lo tienes que comprar aparte o sea es la mayor timada que está haciendo sony actualmente y seguramente ahora mismo sacan sacan de este 2 play diciéndote que es necesaria la vídeo consola pero necesaria en qué sentido quizás si eres una persona que no tienes la playstation 5 y quieras tener una vídeo consola pues sí será la mejor opción que tengas pillarte la pro o no porque si no está exprimida y si no se va a exprimir para que yo quiero un sistema que no voy a ver el jugo o el potencial que realmente ofrece ese sistema esto es como una herramienta vamos a ver si yo me compro que esto es muy sencillo si yo no soy fotógrafo profesional para qué quiero la mejor cámara del mundo para nada porque no le voy a dar uso tú me estás dando el mejor sistema del mundo en cuanto sistema de videojuegos en plataformas de de videoconsolas no lo estoy poniendo a la par con pc y lo pones lo más caro que ha existido en el mundo y aún así no va a estar exprimido porque no está exprimido tu actual consola lleva cuatro años en el mercado y obtenemos lo gráfico de la generación pasada a 60 fps y 4k rescalados incluso menos porque si nos ponemos a pensar la gente prefiere los 60 fps y sacrificar gráficos pero aún así no está optimizado aún así no están exprimiendo la entonces qué es lo que va a obtener la gente a cambio con este sistema nada entonces bajo mi punto de vista es el mayor timo que ha existido dentro de la industria de los videojuegos porque toda la tecnología que tiene actualmente ese sistema está basado en el actual porque no trae lector y porque realmente no trae ningún avance como generaciones pasadas como tuvo la playstation 2 o la playstation 3 playstation 2 tuvo el dvd playstation 3 tuvo una arquitectura íntegramente creada para ese hardware tenía blu-ray tenía lector de tarjetas tenía un avance tecnológico considerable en ese momento pero actualmente esta generación es una mierda es una mierda técnicamente tiene mucha potencia nada exprimido porque uno de los puntos clave es que sigue existiendo un parque de vídeo consolas muy grande de la anterior generación y siguen sacando esos videojuegos para la anterior generación y no vemos un avance porque está lastrando esa generación a la actual generación muchos videojuegos en el lanzamiento de playstation 5 que supuestamente iban a ser lanzados de manera exclusiva para ese sistema resultó que al final también estaban en playstation 4 entonces creo que se deberían haber esperado mucho más tiempo a la hora de lanzar la playstation 5 y cuando ya tuviesen todo horneado es decir mira hasta los próximos cuatro años a lo mejor el primer o los dos primeros años serían flojitos pero a partir del segundo o tercer año de la video consola exclusivo 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 pero yo realmente estoy con la playstation 5 y estoy jugando a juegos third party que no tienen nada que ver con el sistema original de la video consola y aparte todo lo que está lanzando sony está saliendo en pc entonces de qué me sirve este nuevo hardware porque si yo quiero la vanguardia tecnológica que supuestamente es lo que me estás ofreciendo con la playstation 5 lo voy a tener en pc tengo una 4080 una 4090 y me lo pongo todo en ultra a 90 fps es todo en ultra entonces creo que no están sabiendo en esta generación qué hacer con su videoconsola que se sigue vendiendo muy bien muy bien perfecto me parece perfecto que se que se esté vendiendo muchísimo este sistema y que mucha gente quiere la playstation 5 y se la siga comprando y que pitos y que flautas y que lo que tú quieras y qué si no estás ofreciendo lo que realmente tu comunidad quiere que son exclusivos os recuerdo que en playstation 3 que ya era un avance tecnológico muy diferente en cuestión de su generación anterior naughty dog sacó cuatro juegos salieron good of wars kill zones salieron gran turismo salieron metal gear solid salieron muchísimos videojuegos exclusivos de la plataforma metal gear solid no pero vosotros me entendéis muchos juegos exclusivos para el sistema de playstation 3 que ya tenían un desarrollo muy diferente con la anterior generación y aún así sacaban videojuegos eso era porque antes del lanzamiento de la playstation 3 se estaban horneando muchos juegos pero actualmente vamos a tener quizás un ciclo final de la bioconsola impresionante pero unos años hasta llegar a ese ciclo final cuando la consola deje de venderse o deje o deje su ciclo se termine increíble pero cuánto tiempo tenemos que esperar para eso ese es el problema de esta generación que es una generación muerta que bebe y vive de los third party y yo realmente me compro un sistema exclusivo para tener sus exclusividades antes que todos y disfrutarlos y actualmente no obtengo nada de estadio consola lo único que tengo es que en es que esta generación realmente me he comprado muy pocos juegos no porque no tenga tiempo que es que sí que lo tengo pero no disfruto de nada porque en mi el harry potter el harry potter bueno el howards legacy fue de los últimos juegos que me pasé en el sistema a partir de ahí a seguir jugando a juegos multijugador da cetela de tiempo el insurgency de vez en cuando un call of duty pero un call of duty no los últimos porque no me gustan me pongo el model warfare 1 o el 2 no el perdón el model warfare 3 es el que juego pero todo demás nada así que nada yo espero que no os compréis este sistema porque realmente aún no está exprimido y no vais a ver una diferencia abismal con esa diferencia tan abrupta entre el precio de una y otra que una cuesta 500 y otra cuesta 800 son 300 euros más y como el parque de consolas de la generación actual o sea del playstation 5 sin pro la playstation 5 tal cual es más grande que la del pro os daréis cuenta que todas las desarrolladoras van a seguir desarrollando primero para playstation 5 y luego upgradear ciertos aspectos gráficos para playstation 5 pro pero nada más no pidas mejor iluminación o estrellas fugaces en el videojuego no 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 pidas eso que no te lo van a dar no te van a dar absolutamente nada de eso te van a dar pues eso detallitos por 300 euros más detallitos para tu bolsillo detallitos así que nada espero que os haya gustado esta opinión y quizás nos veamos muy pronto